Música 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 ¿Puedes decirle que está aquí? ¿Qué escribiste este cartón? ¿No entiendes? ¿Por qué lo escribiste aquí? Esto es para la presentación del libro que va a hacer el Consejo de Flámbora. El libro que se hace en la casa arriba del Xantho. ¿Por qué? ¿No lo sabes? No lo sabes. Cuando llegaste aquí a la casa de 17 metros, en 6 horas. Es algo que está ahí. ¿Sabes quién está ahí? ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué era el Consejo de Flámbora? ¿En el Consejo de Brasán? ¿Por qué era el Consejo de Flámbora? ¿Por qué era el Consejo de Flámbora? Sí. ¿OR Dinwandos en el opeo? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? Los granos en el Jörg de Flámbora. Los granos... Los granos en elDPO pueden ver. ¡Vol Janos! ¡Do ya! Los granos ahí han llevado al Jánrizme, los granos en el Peter. ¿Qué es lo que se llama? No, no sé lo que se llama. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú sabes? ¿Tanars? ¿Tanars? ¿Y qué es lo que se llama? El suelo, dice. El Flambor. ¡Bien, Flambor! Es un libro para nosotros. Así hablamos, nosotros somos, así lo hablamos, para nosotros. Y es un libro para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!